En horas de la mañana se registró un incendio en un apartamento de la residencia Bucar en el sector Paraparal del municipio de Los Guayos, estado Carabobo. Según la propietaria del inmueble, Emma Grimán, el daño se produjo por un cortocircuito en uno de los aires acondicionados de la habitación principal. El municipio despertaba a mis muchachos y nos fuimos hacia la calera de emergencia y empezaron los vecinos, gracias a Dios me auxiliaron acá que los vecinos y los bomberos llegaron, mire, eso fue de inmediato, estaban por acá cerca. Las llamas son como demasiado rápidas, porque cuando yo me sumé, yo estaba acá y quería ir a la cama, la cama, eso quedó inservible. Explicó que no contaban con servicio eléctrico en la zona y cuando se restableció se produjo el evento adverso. Al lugar acudieron bomberos quienes controlaron la situación, sin embargo el cuarto quedó destruido. En el municipio Valera del estado Trujillo, miembros de la central Gran Alianza Nacional presentaron la propuesta de la ganadora de la elección primaria, María Corina Machado, ante la sociedad civil, partidos políticos y gremios. Es una ruta que va a permitir la reactivación en el ámbito económico, en el ámbito social y en el ámbito político de nuestro país. En ese plan Venezuela Tierra de Gracia, donde se tocan todos los tópicos fundamentales del ser, pero donde se centra exclusivamente este plan en el ciudadano, en el ser, como actor fundamental a este proceso de desarrollo. El plan Venezuela Tierra de Gracia fue presentado por especialistas con el fin de que la ciudadanía conozca las políticas públicas que promueve Machado. Habitantes del sector Cochabamba de Cumaná, Estado Sucre, denunciaron que desde hace cinco años se ven afectados por el desbordamiento de aguas servidas. Los ciudadanos aseguran que el problema es producto de un colector caído. El problema que existe en esta comunidad es las aguas servidas. Presuntamente hay un conector caído más adelante y la bocadisita se llena, hay problemas en la casa adentro. Cuando está lleno todo, la carretera está estrellada, hay un hueco justamente allí en la parte derecha del frente de nosotros. Eso nos está ocasionando que cada vez que llueve o llegue el agua como tal, el agua blanca, cuando llega, allá adentro en las casas se resume. Entonces no hay ninguna posibilidad de que nosotros tengamos para hacer como el agua salga de las casas. Los vecinos de la zona indicaron que el desbordamiento también ha generado problemas de vialidad y de insalubridad. En San Cristóbal, el estado Táchira, las fallas de agua son constantes. Según el alcalde, Sinfredo Zambrano, intentan solventar la situación con camiones cisternas. Sin embargo, no ha sido suficiente para dar respuesta a la ciudadanía. Por supuesto, tenemos cuatro cisternas, dos de gran magnitud y dos cisternas pequeñas, donde hemos venido llevando agua a las comunidades, a las urbanizaciones, a los centros populares. No tenemos distinción en el plan que venimos desarrollando. Esto de manera de dar un apoyo directamente a Hidro Sureste también para contribuir y que las comunidades no tengan ese problema de que les falte el agua. Bueno, incluso el alcalde de Bogotá mandó a que no se bañaran en algunos días. Entonces nosotros no estamos diciendo nada de eso. Estamos trabajando precisamente para que las personas puedan bañarse todos los días y puedan tranquilamente tener la posibilidad de tener lo más valioso que es el líquido. Estamos trabajando precisamente para eso. Hay comunidades que pasan hasta 14 días sin agua por tuberías en la capital de ese estado andino, fronterizo con Colombia.